Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Hoy estamos, bueno, el fin de semana nos venimos a pasar donde el Estriote Max, en Los Ángeles de San Rafael y ahora mismo estamos en Pedraza, si no estoy mal, y está muy bonito el paisaje, empezando por el fondo de aquí, que es bastante verde, muy bonito y además de eso, vamos ahora de camino a el castillito, miren, los ayúditos están allá, vamos al castillito ese que está ahí así que ya saben, quédense para ver nuestro recorrido ¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, ¿qué dirán mis seguidores de ti? Aquí es donde los molían, joder. Aquí tenemos a nuestra guía turística. Aquí es donde aplastaban el piso, tamaño gigante, ¿y este? Esta decoración de una columna de la casa, ¿y esta? Esta también era decoración, y bueno, sí, este es esta. Y esa de ahí, columna, y el meadero tino. Y así es como una profesional de historia te explica todos los objetos de la época. Muchas gracias. Cuando no tienen subtítulos, gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Cuéntanos de cómo tuviste tu título de explicadora de objetos antiguos. Con muchísima creatividad. Con muchísima creatividad. Como para el moledero del maíz, tamaño gigante. Claro, porque yo me imagino que los maíces de versiones aquí, aquí es él. Paseo de Francisco Muñoz. Ya ves. Qué bonito esto. O sea que me estás diciendo que el peñón es de la época para sentarse. Exacto, ya viene con la horma ahí de... De la nalga. Esta pelada se le... Un like a la niña por la explicación de ahorita. Ya te tomo la foto. Aquí está la explicación de por qué la piedra tiene la forma de la nalga. Es que vivió aquí en esta casa y se sentaba todo el día aquí a mirar el paisaje. No traía el paisaje. Es que yo también me sentaría a mirar el paisaje con este paisaje. Ya, entonces, después de tantos años, le quedó la horma ahí. Le quedó la horma de la nalga en la piedra. Mira, tiene una leve, un hueco, para que tuve... Para que encaje perfecto. Tenía la forma perfecta. Estás escuchando. Ay, no. Pero es que tiene mucha lógica porque con este paisaje... ...tares cinco partes y hacer lo que van a la piedra... Gracias por ver el video.